¿Tú sabes qué? Nosotros habíamos estado en Perú anteriormente, una vez que vinimos a tocar acá arriba, en Ita también, pero habíamos estado, güey, estuvimos en la isla de Maltaní, con unos amigos allá, sentáramos un poquito de paga para... Fuimos a una mina de oro, que se llama Las Arriconadas, le dicen, bien alto, bien alto, no nos gustan los lugares turísticos, nos gustan los lugares que nosotros los turistas mandan. Aunque fuimos a Machu Picchu también, pero subimos por la montaña de Cucucu, que hay que subir, o sea, que no es la montaña como el carrito, es la montaña que se cae y se mata, y hay mérito con eso. Me encantó la ruina, eso es algo tremendo lo que hay allí, ustedes lo tienen que proteger, lo tienen que mantener, eso es bien importante, eso es orgullo básico. ¡Qué estatua de la libertad! ¡Qué estatua de la libertad! Imagínate, los grisos no lo pueden aceptar, no tenían que decir que hicieron lo paciente. Yo voy a decir este tema, que es el favorito mío del tipo de residente o visitante. No es el favorito de nadie, del público nunca, todo el mundo se queda callado y se aburre. Pero yo lo voy a pensar, porque también esto es mi choboy, yo soy un marquista, y yo canto con la gente también a veces. Este tema, yo lo escribí pensando en Nicaragua, en la situación de un país que se paró de pie ahí y también lucha. Pero piensen en su país cuando se paran, y quieren luchar, que nadie lo venga y lo intervenga. ¿Verdad? Piensen en mi país, que es un país que lamentablemente no somos libres como ustedes, pero ojalá que algún día Puerto Rico sea independiente como Perú. Sí, con todo el respeto, con toda la gente, que es que lo vienen con él, no importa. Yo solo le digo al presidente de los Estados Unidos ahora, que es el peor presidente que ha tenido Estados Unidos, por el odio se lo escribí. Sí, cuando ustedes quieran, maestro, se llama a llegar a mi guarida. ¡Vamos! Para derromperte, molerte, odiarte, mi hígado comerte, sacarte los ojos, mancharte de rojo, abrirte las tripas, carocha de ripas. Tengo ganas de desgollarte con lo que escribo, buscando mi propiedad cognitivo para escribir en el cabrón con esto que siento. Así yo voy a sacarte tu asiento de tu sitio, de tu silla, con mi propia boquilla voy a arrancarte la rodilla. Ya yo me tragué cinco horas de coca, que me tiene tanto, me puma por la boca, esto hay de que si te toca y me toca, como a Cuechera, la vida loca. Me vivo en la película, aunque sea ridícula, rápido me pongo bruto como un cavernicolá y no pienso, el cerebro me falla y me voy en el viaje hasta el Himalaya. Y le llegan a la raya, le llevo en el pantalla, ni siquiera lo mancho, le llevo en el caballo y se queda. Yo soy un picacho, pinche, pulado, gringo, cabacho, pausa, yo soy un revente con causa, soy un guerrillero de la tierra. Criado en la tierra, hice la maleza, por la cordillera de la guerra. Criado en la tierra, hice la maleza, por la cordillera de la tierra. Criado en la tierra, hice la maleza, por la cordillera de la tierra. Quiero rayarte, como esto para me canto, quiero mandarte a volar, quiero ir mi medio plano, hoy no te salvo a ni el Vaticano. Tranquilo, yo soy un tipo tranquilo Yo no soy un cáncer, tampoco muevo kilo Lo que necesito es algo contigo Lo que necesito es media carga de hilo Vamos a hacerte bajo el sueño Es malo, y ahorro con tu propio cabello Yo siento guía, yo siento guía Vamos a ver quién te lo te mira Vamos a ver cómo tu cuello se te tira Vamos a ver la luna en quien respira Que este hombre mató a la maestrano Que no me salve a la escuela, la bonita, los canos El ejército del pueblo, el primer grano Es todo, la que suele bonito No necesitamos miedo, dale Es la energía de mi igualidad Yo no soy un día, yo no soy un día Yo no soy un día, yo no soy un día Yo no soy un día, yo no soy un día, yo no soy un día Vamos a ver la luna en quien respira Yo no soy un día, yo no soy un día Yo no soy un día, yo no soy un día Yo no soy un día, yo no soy un día Yo no soy un día, yo no soy un día Yo no soy un día, yo no soy un día Yo no soy un día, yo no soy un día Yo no soy un día, yo no soy un día Yo no soy un día, yo no soy un día ¡A fuego mi sangre!